La primera vez que vi a un mono fue cuando era muy pequeña, allá con mis papás. Mi papá nos llevaba a un lugar donde eran montañas y pasábamos de vez en cuando por ahí. Había muchos monos, estaba muy bonito ese lugar y a nosotros nos gustaba mucho ir para allá. Y le pedíamos a mi papá que nos llevara cada vez y él lo hacía y nosotros entonces, bueno, yo amo la naturaleza, a los monos. Gracias. 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 Gracias.